¿Ariana Grande engaña a todas sus parejas? Las pruebas son evidentes. En medio del escándalo por el fin de su matrimonio, han surgido pruebas de que ella no es tan buena como aparenta. Luego del anuncio de su divorcio de Dalton Gómez y reportes sobre un supuesto romance con un hombre casado, el problemático pasado de Ariana con otros hombres ha resurgido. Uno de sus primeros novios, el comediante Jay Brooks, la acusó de serle infiel con el cantante Nathan Sykes, luego de un año de relación. Ante las acusaciones, ella no dudó en responder a lo que estaba pasando. A pesar de negarlo todo, Nathan y Ariana confirmaron su romance poco después, lo que dio fuerza a los rumores de que ella fue infiel. Y años más tarde, después surgió otra historia de infidelidad muy similar. Antes de morir, la actriz Naya Rivera contó en su libro que había encontrado a su entonces pareja, Big Sin, con Ariana en su propia casa. Luego de este incidente, las cosas entre Naya y Big Sin se enfriaron y ella se enteró por la prensa que sus planes de boda se habían cancelado. Tras la ruptura con Naya, él y Ariana hicieron oficial su noviazgo. La historia se estaba repitiendo. Luego salió a la luz que el rapero Mac Miller había terminado su relación de seis años con su novia de la preparatoria, Nomi Leisure, luego de un incidente que también involucraba a Ariana. Me sentí maltratada, subestimada y dada por sentado. Él no siempre hace las cosas bien, pero suele decir las cosas correctas. Si se va a la cama solo, a veces eso es suficiente. Nomi cortó toda relación con Mac luego de que salieran a la luz fotos del rapero besando a Ariana que desataron un escándalo, pues en aquel momento Ariana se encontraba en una relación con el bailarín y fotógrafo Ricky Álvarez. La relación de Mac y Ariana despegó ante los ojos del mundo, aunque dejaron lastimados a Nomi y Ricky. Pero el drama no terminaría ahí. Dos años más tarde, la actriz Casey David reveló que estaba segura que Pete Davidson le había engañado con Ariana, pues el comediante terminó con ella vía mensaje de texto un día antes de hacer oficial su relación con la cantante. Estaba en Twitter cuando vi que mi ex tenía nueva novia al día siguiente. Mi alma dejó mi cuerpo. Mi padre tuvo que sostenerme mientras me retorcía sin control en sus brazos. Cuando Ariana anunció su compromiso con Dalton Gómez en 2021, la exnovia de Dalton publicó una imagen que desató rumores de infidelidad. Cuando ves a tu ex con la persona que te decía, no debías preocuparte. Y en 2023, tras el anuncio de su divorcio de Dalton, fotos de Ariana junto al actor Ethan Slater avivaron rumores de un supuesto amorío que podría haber acabado con sus relaciones, pues Ethan está casado con la profesionista Lily Jay. ¿Ya sabías el complicado historial amoroso de Ariana Grande? ¿Crees que ella sea responsable de algunas de estas rupturas? ¿Crees que ella sea responsable de algunas de estas rupturas?